...un acto, Sofía. No, no, son pocos los que no... Y no duran mucho. No son divertidos los actos. Es un homenaje, un acto homenaje. Si hay algo que no son lindos, son los actos. Sí, desde los colegios. Claro, que tienen que ir los chicos. Podrían hacer los actos un poco más entretenidos. Más divertidos. No sé si divertidos, pero un poco más entretenidos. Entretenidos. Bueno, vamos a recordar. Vamos a recordar la grilla de actividades que hay para mañana, Marce. Y también actividades musicales. Usted ya se preparó porque dijo que iba a ir a desfilar con los caballos. Sí, con los caballos. Lo estoy hablando, no sé si se puede. ¿Vos sabés qué? Me frenaron. Me hablaron allí y me dice que no lo digan al aire porque no sé si me voy a poder subir con los protocolos, que van a tener que desinfectar el caballo. ¿Cómo van a desinfectar el caballo? Sí, lo van a tener que desinfectar. Ay, claro. Acá ya tenemos... Ah, tenemos la Jackie. Ya tenemos la yegua de Enzo que... ¿A la Jackie? Sí. Ay, me encanta la Jackie. Bueno, lo hablemos. Ya la veo a la Jackie que se retoba a Sofía y la tira de arriba en plena procesión. ¿Eh? En plena procesión. Bueno, divertido. ¿Vos te quieren algo entretenido? Sí, necesitamos algo entretenido. Yo organizo que los actos sean entretenidos. Seguía fantástico, Sofía. Bueno, lo gestiono. Gestiono. Mientras tanto, miremos la nota con el director de cultura, Alie Grana. A ver. La alegría de celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad, con todos ya dispuestos, que comenzará, como bien hemos informado, mañana viernes a las 11 horas, con una recorrida por la línea del tiempo, una muestra gráfica histórica de la ciudad, en la sala FON de Parque Estancia de la Quinta. 14 horas el acto en la plaza del fundador, con la presencia de autoridades familiares y el foro musicanto. A las 15 horas la misa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Luego la procesión a partir de las 16 horas, donde nuestra patrona, Nuestra Señora del Carmen, recorrerá, como lo hacen tradicionalmente, las calles de nuestra ciudad. Después a las 16.45 el tradicional desfile gaucho con el saludo a nuestra patrona en la puerta de la parroquia. 17.30 la entrega de premio, también como se hace todos los años, del Salón de Artes Plásticas, un salón que se ha compartido uno de los más importantes del interior del país, con 100.000 pesos en premio, donde el jurado hará entrega de los reconocimientos a los ganadores. Y después, a partir de las 21 horas, comienza el Carlos Paz Rock Festival, también con músicos locales. Así que muy variada la actividad y deseando que todos los vecinos, todos quienes nos visitan, podamos celebrar y agradecer la bendición hermosa que tenemos de vivir y de estar en Carlos Paz. Este festival, ¿dónde se va a realizar? ¿Las personas pueden ir? En el Teatro Acuario, a partir de las 21 horas, comienza el festival con aforo limitado y que corresponde a las salas de teatro y con las disposiciones sanitarias que corresponde tanto para público como para artista. 21 horas en el Teatro Acuario, donde todo lo recaudado es en apoyo de las bandas, de los músicos locales. Comenzamos hoy también con un streamen en vivo, donde se presenta una banda por jueves, donde además de brindar su recital, se prepara el material audiovisual para que luego le quede y pueda trabajar en base a él con todo lo que es la difusión por los medios. Hoy comienza también en nivel 2, organizado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, el ciclo de streaming en vivo, que ya realizamos el año pasado, con la diferencia que este año lo llamamos en vivo porque se permite también para este streaming un aforo que en este caso lo haremos del 30%, donde todos los jueves una banda local con todo cubierto por parte del municipio local realizará su concierto y donde además se producirá un material audiovisual para que quede también en manos de la banda para poder distribuirlo a su vez ellos y colaborar todos a través de los medios digitales. Así que son varias bandas, se van agregando, es un ciclo que preveemos como el año pasado, que también hicimos un ciclo de 8 presentaciones, este año seguramente lo superaremos. Bien, ¿cómo pueden hacer para...? ¿Son aquí con entradas? ¿Cómo se pueden acceder tanto al Festival de Rock como a este nivel 2? El nivel 2 es sin entrada, así que hoy hasta completar el aforo y en el Teatro Acuario tiene un aforo así limitado y las entradas son en puerto. Muy bien, Marce, ahí está y también música para disfrutar con un aforo del 30%, por supuesto, como en los teatros, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Uno que empieza hoy en nivel 2, que ese es el libre gratuito, hasta, por supuesto, respetar el aforo, agotar ese cupo. Y en el Teatro Acuario, Marce, este Festival de Rock. Sí, sí, a mí me toca a todos ir a todos, pero más allá de eso, está, me gusta, porque a mí me gusta ese tipo de música, el sábado. Ah, mirá, ajá. El sábado va a estar Lenik, que es el tributo a Lenik Kravitz, ¿se acuerda? Ah, me encanta, sí, 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 sí. Le hemos hecho nota, sí, sí. Sí, le hemos hecho nota. No sé, me parece que le hicimos nota y no se hizo el evento. Creo que no se pudo hacer. Justo vino, justo vino Lecatombe. Justo respingió el horario nocturno. Creo que no pidió más nota ese quien le fue eso, pobre. Bueno, va a estar tocando el tributo y Taxi Blue, Taxi Blue, que es una banda que tocan. Y es para ayudar a esas bandas, Marce. Claro, exacto. Para ayudar a los músicos. Exacto. 350 pesos creo que vale la entrada, nada. Sí, accesible. Y se dividen entre las bandas que se van a presentar durante todo el festival. Y el día anterior, el viernes, a los que les gusta el rock más duro, el más pesado, ahí van a tener la oportunidad. Así que vayan a apoyar las bandas. Bien, 20 y 30 horas. 21 horas. 21 horas. 21 horas. El viernes, 21 horas.